que les parece el paisaje hola amigos yo soy jose maker y en esta ocasión vamos a hacer un barco lo vamos a echar aquí en la laguna de tizla tizla guerrero y vamos a ver qué tal espero les guste editor ponme la intro para hacer nuestro barco vamos a necesitar tiras de pet de 3 centímetros con 8 centímetros vamos a necesitar 10 4 tapas de refresco 2 perforadas vamos a necesitar una pistola de silicón un control de dos canales dos motos reductores unicel de estas medidas vamos a necesitar una sierra o algo que nos permita cortar nuestras tapas vamos a hacer cinco cortes que salgan lo más centrado y vamos a necesitar este tipo cola loca pero es del más económico y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero. Se la estén pasando bien. Denle like. Suscríbete. Hasta luego. Hasta luego.